Hola, soy Alex DC y aunque he hecho muchas cosas en mi vida, ahora mismo me dedico profesionalmente a poner música como disc jockey. Empecé la música hace unos 15 años. En principio era una forma de ganar dinero mientras estudiaba. Hace dos años me di cuenta que lo que siempre había sido una opción secundaria era algo que realmente me apasionaba y decidí dejar mi última empresa para dedicarme a lo que es la música. He tenido la suerte de ir evolucionando, desde pinchar en eventos más exclusivos para amigos o sitios más pequeños hasta pinchar en grandes festivales. Además, en estos momentos también tengo un programa de radio semanal en Fan Radio, que es la radio dance más importante de Europa con más de 5 millones de oyentes al día. En este curso os voy a enseñar a poner música como si fuerais un disc jockey profesional. Y además vamos a aprender con herramientas muy accesibles sin tener que gastarnos una millonada en equipos profesionales. Para hacer este curso os voy a dar varias opciones. Vamos a ir desde la más asequible, que es poner música desde un iPad con una simple aplicación, hasta opciones un poquito más avanzadas, como es utilizar una tarjeta de sonido o una controladora, un programa y un software específico. Os voy a explicar los conceptos básicos para que podáis mezclar y pinchar música en vuestras propias fiestas, en vuestros eventos, para vuestros amigos, grabar una sesión, compartirla en redes sociales, etc. Os voy a enseñar también el equipo que tenemos en cualquier discoteca, un poco los platos, los CDs. Además, os voy a enseñar los mismos elementos desde una controladora, que es una cosa mucho más asequible y que vamos a obtener a nuestro alcance. Os voy a contar la mejor manera de hacer vuestra selección musical y cómo organizarla para que tengáis todo a mano cuando vayáis a hacer la sesión. Luego nos vamos a meter en lo que es realmente divertido, que es en hacer las mezclas. Os voy a hablar de la ecualización, os voy a hablar de los efectos que podemos hacer y por último os voy a dar algunos consejos de cosas que he aprendido y que creo que os van a ser muy útiles. Los conceptos que vamos a aprender te van a servir más adelante si quieres evolucionar para llevar un paso más allá a tus sesiones y poder pinchar en cualquier discoteca del mundo.